De nada ya sirve llorar, de nada ya sirve decir y lo siento De nada sirve decir y te quiero, son palabras que se lleve el viento Porque te marchaste y me dejaste, muy solo con mi sufrimiento Ahora regresas a mi vida arrepentida Me marchaste, me dejaste y aquella promesa que hiciste jamás respetaste Ahora vuelves suplicando Que has cambiado, que no eres la misma, me sigues amando De nada ya sirve llorar, de nada ya sirve decir y lo siento De nada sirve decir y te quiero, son palabras que se lleve el viento De nada ya sirve llorar, de nada ya sirve decir y lo siento De nada sirve decir y te quiero, son palabras que se lleve el viento Porque te marchaste y me dejaste Fui solo con mi sufrimiento Ahora regresas a mi vida Más arrepentida Óyeme mamita Ya no me vengas con mentiras Mejor me mueve la cinturita Tu cinturita que está bien rica Y ahora goza con la novel Que llegó pa' ponerse al día Ya no llores, ya no sufras Si se acabó el amor Ya tengo a ti que quieras Que me pune a gozar mejor Ya no llores, ya no sufras Si se acabó el amor Mano pa' arriba a las mujeres Que quieren gozar como vos soy yo Ya no llores, ya no sufras Si se acabó el amor Ya no llores, ya no se terminó El amor que había entre tú y yo Hey baby Llegó la noventa Y con que sabor Volviendo a la tarima de los que matan A ti que varas con los muchachos De la noventa Ya no me insistas Ya no me llores, ya no me llores Si se acabó el amor Ya déjate de tontería Ya déjate de tontería Ya no me llores, ya no me llores Si se acabó el amor Ya se acabó el amor Solterito yo estoy mejor Si se acabó el amor Si se acabó el amor Que viva la soltería Mami Dale cintura Ay mamá Llegó la noventa Muchacha Trayendo tibia Si se acabó el amor Dale cintura Cintura que te quiero ver Ay yo Ay machucando Si se acabó el amor Cheque, 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 cheque A cintura muchacha Mira Llegó la noventa Y con que sabor Musa Si se acabó el amor